Bien, como pueden apreciar en el texto, esto se ventila o se trata en el capítulo 17. Sí, entropía, energía libre y equilibrio. Entropía y energía libre se estudian en la segunda y tercera ley de la termodinámica. En realidad, la tercera ley de la termodinámica es la que permite en alguno, generalmente desde un enfoque un poco práctico, definir algunos aspectos de los valores de la entropía que llamamos entropías absolutas. Así que vamos a iniciar viendo este enfoque que posiblemente no sea exactamente igual a como lo tienen ustedes en el texto. Vamos a echar un poquito para atrás. Como les decía, la termodinámica se estudia, es la rama que estudia las transferencias de calor entre los sistemas. Y estas transferencias de calor pueden generar trabajo, así como también transferencias de calor a uno, a un sistema o a otro. Y se estudia tradicionalmente como primera, segunda y tercera ley, donde la primera ley de la termodinámica generalmente ya la enfocamos inicialmente a través del capítulo 6 del texto que se centra fundamentalmente en la termoquímica. Es decir, la termoquímica generalmente está incluida dentro de la primera ley que se refiere a que la energía del universo es constante y entonces ahí se hay definiciones de energía a presión constante, a volumen constante, calor y trabajo. En el día de hoy entonces vamos a empezar a ver otro aspecto de la termodinámica asociada también que tiene que ver con la segunda, fundamentalmente la segunda ley. Vamos a ver su enunciado dentro de un momento y la tercera. Y definitivamente, posiblemente yo cuando esté definiendo la segunda ley, defina la tercera para entender por qué los valores de algunos valores de entropía, pues que hay valores de entropía para elementos o sustancias en su forma natural. Y no son cero como el caso de la entropía y la entropía, entropía de formación para los elementos o la energía libre, como vamos a ver. Así que este vamos a ello aquí. Lo que lo que he puesto simplemente son algunos iconos allí para la portada referente a termodinámica y viendo aquí pues las expansiones que dan lugar en un pistón. Esto es algo parecido a lo que sucede en un motor de combustión como son los motores de los automóviles. Y ya ustedes saben entonces que ahí hay una gran cantidad de transformaciones de energía y lo que hemos querido darle aquí es pues una imagen que asocia la termodinámica con algunos procesos de la vida cotidiana. Igual acá, esta es una cámara de vapor antiguísima de la época posiblemente de la revolución industrial acá en la parte superior, en la parte superior izquierda. Así que este hoy voy a utilizar este color para posiblemente por ahí algunas cosas en rojo y no haya alguna confusión. Veamos por aquí que creo que hay algunas personas antes de iniciar. Vamos a darle el acceso, parece que ahora sí agarró el admitir todo. Yo le he estado siempre dando admitir todo y supongo que ya no va a haber problema con esto. Bien, entonces, empecemos por introducirnos en el concepto de entropía. La entropía de manera, digamos, coloquial o de manera simple para las personas, digamos, para cualquier persona que no tenga formación química, está asociada al orden o desorden, como ponemos aquí, orden o desorden de los sistemas. Y en realidad es más bien sería desorden, pero bueno, hemos puesto las dos palabras porque si uno dice que el desorden aumenta, eso significa que el orden disminuye y viceversa. O sea que son palabras muy frecuentes cuando se habla de entropía, hablar de orden o desorden de los sistemas. Y entonces ese desorden es la forma, digamos, natural, sí. Y de hecho, entonces, aquí está, si la segunda ley de la termodinámica estaría definida aquí, no lo puse, pero está aquí. La entropía del universo está en aumento, sí. O sea que la tendencia general en cuanto a el orden que puedan tener los sistemas es hacia el desorden, sí. O sea, a estar y entonces vamos a ver cómo podemos definir esto del desorden, sí. Y darle un poco de más seriedad al mismo concepto de entropía. Pero entropía, recuérdense, entropía sinónimo de, creo que admití a alguien, espero que lo haya admitido. Y no vamos a, digamos, hacernos mayores confusiones en ello. Aquí, entonces, lo primero que tenemos es que el enunciado podría considerarse como este que está aquí. La entropía del universo está en universo. Entonces aquí, como habla del universo, tendríamos que considerar el sistema y el universo, cosa que ya hemos hecho en algunos casos, sí. Y en este momento, en la siguiente diapositiva, van a ver a lo que me refiero. Aquí también en esta transparencia, en esta segunda transparencia, vemos que ponemos entropías estándar. La entropía se abrevia con el símbolo S, así como entalpía con el símbolo H. Y si es un cambio, entonces, obviamente, le ponemos el símbolo delta adelante, que relaciona dos situaciones. Una situación 1 o 2, o una situación final, inicial. Y eso lo representamos con esta letra del alfabeto griego, la delta. Aquí hay un ejemplo a la izquierda, ¿no? Entonces, es una figura típica que está por ahí en internet. Mayor o menor entropía. Y ponen estas tres cosas, ponen un sólido, ponen un líquido, y esto sería un gas contenido en un recipiente. Parece esto un atras volumétrico aproximadamente, ¿no? Y entonces, hacen aquí, o sea, la entropía de la primera ley de la termodinámica va en este sentido, o sea, va en aumento. O sea, de un sólido a un líquido, ¿qué pasa? Las partículas, ya sean átomos, ya sean iones, cuando pasan al estado líquido, tienen más movilidad, hay más desorden, entonces hay más posibilidades de que estén arregladas de manera muy diferente acá. Entonces, hay un aumento en la entropía. Si la sustancia se vaporiza y pasa al estado gaseoso, obviamente, entonces, en el gas también hay un desorden del movimiento de las partículas. Recuerden lo que hablamos de teoría cinética. Y entonces, sigue en aumento. O sea, que cuando vamos en este sentido, hay un aumento en la entropía. O sea, si ahora entonces condensamos un gas al estado líquido o congelamos un líquido, en este sentido, entonces, la entropía disminuye y eso es lo que hemos puesto allí con los símbolos más y menos. Así que el sentido natural de los sistemas es en el sentido superior, o sea, de que la entropía aumente. Y eso lo vamos a ver con algunos ejemplos más adelante. Entonces, si se fijan aquí, hemos puesto en el segundo recuerdo el orden o desorden de los sistemas. Y para ello vamos a ver un ejemplo muy gráfico que presenta el texto y que lo introduce a usted en lo que verán más adelante como termodinámica estadística en sus cursos formales de química física. O sea, aquí hay una explicación adicional de lo que estamos diciendo. Supóngase que usted tiene aquí, en este recipiente que tiene dos bulbos o dos recipientes interconectados por una válvula de cierre. Si usted abre esta válvula, lo natural es que entonces el gas ocupe los dos bulbos como aparece aquí en la derecha. Pero si por el contrario, usted tiene aquí los dos bulbos llenos y abre la llave, no va a ocurrir que las moléculas del gas, por ejemplo, tiendan a ocupar un solo bulbo. O sea, que este proceso de ocupar un solo bulbo, si inicialmente el gas está ocupando los dos bulbos, no se da. O sea, que este es un proceso entrópicamente en contra de la segunda ley de la termodinámica, que es que la entropía está en aumento. Si yo voy en este sentido, la entropía estaría en menor aumento. ¿Por qué? Porque yo tendría el contenido del gas, estaría contenido, digamos, en un recipiente menor. Entonces, al ocupar en un recipiente menor, el número de posibilidades de ordenamiento disminuye, entonces la entropía disminuiría en este segundo caso. Pero el proceso natural es el de arriba, el de abajo no es un proceso natural. Para que ocurra, obviamente, entonces hay que hacer un sistema o un gasto energético. Por ahí quizás lo mencionemos más adelante, ¿no? Y eso es así. Para tener su casa ordenada, eso requiere que usted gaste una energía en mantenerla ordenada. ¿Por qué? Porque la tendencia es a que todo esté desordenado, porque son sistemas de más baja energía, ¿sí? Un sistema desordenado, para decirlo con términos más o menos de termodinámica, de lo que estamos hablando, ¿no? Y eso es lo que está aquí, digamos, señalizado en la derecha, que la ocupación de los bulbos es espontánea en la, digamos, en la imagen superior, en la figura, lo que llaman figura A. Y el de abajo no es espontánea. O sea, este proceso de que se reagrupen en un solo vulgo, en las moléculas del gas, o los átomos, si es un gas noble, no ocurre espontáneamente. Entonces, estamos utilizando, si ustedes ven una palabra aquí, espontánea. Si uno lo busca en el diccionario, significa espontáneo es por sí solo, o que no requiere, sino que es la forma natural, algo espontáneo que nace así, ¿no? Pero en el caso de los procesos químicos o físicos, cuando decimos espontáneo, es que el proceso ocurra por sí solo, ¿no? Y que sea la tendencia general, y eso va a estar asociado, va a tener también asociado allí con un gasto, o asociado a una energía, que ya lo veremos más adelante. Entonces, esta transparencia no es más que otra explicación relacionada precisamente a los sistemas ordenados o desordenados, o sea, la entropía. Bien, aquí tenemos una figura que ya empieza a tratar de definir desde un punto de vista, digamos, lo más formal, ¿no? Y cuando decimos formalidad en las ciencias, en este caso, en esto que queremos introducir de la termodinámica, es darle una expresión matemática. O sea, por eso es que la matemática es importante en la ciencia. ¿Por qué? Porque la matemática es el lenguaje de la ciencia, ¿no? Entonces, cuando usted quiere, cuando usted hace un experimento, por ejemplo, en química, en física, en biología, ¿no? Inclusive en otras ramas aplicadas de la ingeniería, la agroindustria, etcétera. Este, uno, cuando uno hace un estudio y tiene que hacer mediciones y expresar esas mediciones de manera matemática, ¿no? Y que sea reproducible. En el caso de la ciencia, el fenómeno tiene que ser reproducible en cualquier latitud, ¿no? Y por eso, entonces, yo hablo de formalidad. Entonces, vamos a ver cómo se le da un poquito de formalidad a esto de la entropía, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejemplo. Esta figura que está aquí en la parte superior, ¿sí? Digamos, lo que presenta es cómo yo podría distribuir cuatro esferas en este sistema, por lo menos aquí, ¿no? Entonces, o la tengo aquí o la tengo acá. O sea, se reduce a uno. Aquí lo han puesto, el texto lo pone como uno, pero en realidad son dos posibilidades, que esté aquí o acá, pero son indistinguibles. Y como son indistinguibles, si lo pongo aquí o acá, entonces es por eso que se habla de que hay una sola distribución. ¿Qué es una distribución? La manera en que yo puedo arreglar los posibles ordenamientos, por decirlo así, de mi sistema. Y esos posibles ordenamientos los llamamos microestados. O sea que esto que está aquí es un microestado, ¿ok? Pero si ahora, ¿sí? ¿Cómo yo puedo distribuir ahora? Si yo muevo una esfera aquí, ¿sí? Si yo trato de hacer una distribución donde yo tenga tres esferas de un lado y una esfera del otro lado, ¿sí? O sea, algo similar a lo que tengo aquí en la parte inferior. Entonces, yo puedo tener esta posibilidad, esta posibilidad, esta posibilidad o esta posibilidad. O sea, ya dijimos que esas posibilidades de ordenamiento las vamos a llamar microestados, tal como está aquí. Entonces, esta otra y los microestados equivalentes lo llamamos distribución. O sea, esta es una distribución para las cuatro en una sola celda. Para aquí, para tener tres en una celda y una en otra, entonces tengo cuatro posibilidades. Entonces, esta segunda distribución de tener ordenamientos 3-1, o sea, agrupaciones 3-1, lo llamamos entonces cuatro microestados. Entonces, la primera distribución, esta, nada más tiene un microestado, esta tiene cuatro. Y si ahora yo quiero ordenar de tal manera que en estas cajitas, en esta caja de dos celdas, yo tenga dos esferas y dos esferas, obviamente, entonces tendría seis posibilidades. Como estoy utilizando, introduciendo la palabra posibilidades, pero no es muy adecuado usarla, sino microestados. O sea, estos ordenamientos ahora de dos y dos podría tener esta, 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 esta y esta, o sea, seis. Así que, entonces, aquí han puesto los recuerdos, han pintado una celda en negro para que ustedes, si tratan de hacer más posibilidades, se van a dar cuenta que entonces se reducen a estas seis que está aquí. O sea, que hay veces que hay microestados que uno piensa que son diferentes, pero son el mismo. Por ejemplo, lo que quiero decir, como acá, que si yo hubiera puesto las cuatro acá, estarían las cuatro colores en una celda, que es similar a esto, ¿no? Y del mismo, y los cuatro colores. Por eso es que aquí utilizan los colores. Ustedes pueden, quizás, un poco, esto es un poco estadística, por eso les decía que cuando estudien la termodinámica en química física, por allá la segunda o tercera, hablarán de termodinámica estadística. Entonces, ahora, fíjense que aquí está, está introduciendo el texto de manera adecuada, ¿cómo, cómo podemos entonces ahora hablar de la entropía? ¿Cómo podemos definir la entropía? Bien, si a estos arreglos, por decirlo de una manera, cada uno de estos lo llamamos microestados, ¿no? Entonces, esto tiene menos desorden que esto, y esto tiene menos desorden que esto. ¿Por qué? Porque hay seis posibilidades, seis ordenamientos, mientras que aquí solo hay cuatro y aquí solo hay uno. De tal manera que esto es un sistema con una entropía mayor que este, y este mayor que este. O sea, que la entropía va aumentando en este sentido. O sea, que la entropía la vamos a asociar con el número de microestados que yo pueda tener, ¿sí? Para un sistema. Entonces, aquí hay más microestados que aquí y más microestados que acá. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, ahora definimos, se define la entropía tal como está en esta expresión aquí, ¿sí? Esta expresión donde esa es la entropía, va a ser igual o es proporcional al número de microestados, y para establecerlo en igualdad tenemos que introducir la constante y la relación lineal es logarítmica, o sea, la relación es logarítmica. Entonces, la entropía la podríamos definir como una constante que se conoce como la constante de Boltzmann, por ahí adelante la menciona, la verán ustedes en el texto también. Y el logaritmo natural de los microestados. Entendidense por los microestados, esto es que acabamos de decir los ordenamientos, ¿no? ¿De acuerdo? Y si hay un cambio, entonces sería K por logaritmo natural de los microestados en la situación final sobre los microestados en la situación inicial, o microestados en la situación 2, microestados en la situación 1, como ustedes quieran llamar. Entonces, por eso aquí lo resumimos con tres renglones muy simples. Los microestados, los ordenamientos que decíamos, los menos microestados, menos entropía, estaríamos en la situación, en la distribución 1, más microestados, mayor entropía, o sea, aquí hay más microestados. Y entonces aquí la expresión matemática que define entropía. Y esta la vamos a manejar muy poco a este nivel, pero ustedes en el curso de química física que verán más adelante, que entrarán en detalles y manejarán más la parte estadística de la termodinámica. Bueno, veamos entonces ahora otros ejemplos de la cantidad de expresarlo o relacionarlo ahora ya con, digamos, lo que acabamos de llamar microestados. Esto es como si tuviera un solo ordenamiento aquí. Si usted tiene una estructura cristalina, el ordenamiento es único. Y si eso usted lo funde, entonces ya los iones o si son átomos, si esto es una estructura cristalina y estos fueran átomos, entonces ya los átomos se separan. Y entonces obviamente el grado de desorden, por utilizar la palabra sencilla, el desorden aquí es mayor que acá. Entonces este es un proceso también donde la entropía aumenta. Si ahora decimos microestados, significaría que yo pueda poner estas esferas en diferentes posiciones. Obviamente aquí habría más posibilidades y aquí en este ordenamiento solo puedo, tendría menos posibilidades. Si todos los átomos son iguales, del mismo elemento, por ejemplo, si estamos hablando de un cristal metálico, entonces el metal al estado sólido tiene un desorden mucho menor que al estado líquido. Y obviamente si la pasamos a la fase de vapor, donde las partículas están más separadas, obviamente el desorden es mayor y eso ya es creo que obvio. Lo mismo pasa con la entropía al disolver, digamos, al ocurrir una disolución, el ordenamiento. Cuando usted echa el soluto y todavía no se empieza a disolver, usted lo tiene sólido, entonces hay un ordenamiento y el disolvente pues está en estado líquido. Vamos a poner que sea un caso de un soluto cristalino en un líquido, en un disolvente, perdón, en un líquido. Entonces, este sistema de el soluto separado con el disolvente tiene un desorden menor que cuando ya las partículas del soluto se son, por decirlo en la terminología que vimos en semanas anteriores, solvatado por el disolvente. Entonces hay un sistema solvatado como este, donde hay una separación de las partículas del soluto es mucho más desordenado que esto. O sea que aquí hay más posibilidades de ordenamiento a microestados que aquí. Y eso es lo que ponemos aquí. Entonces la entropía de un sistema líquido es mayor que la de un sistema sólido, igual la entropía del vapor mayor que la del líquido y acá la entropía de la disolución es mayor que la entropía, la suma de la entropía del sólido más el disolvente, o sea, antes del proceso de disolución. Y en el último ejemplo, ¿qué pasa? Si yo tengo a una temperatura, por ejemplo, un cuerpo aquí y acá lo tengo a una mayor temperatura, obviamente hay mayor movilidad, ya sea movimientos de tipo vibratorio cuando está a mayor temperatura y cuando está a menor temperatura. Entonces, este sistema a mayor temperatura, donde si pensamos en química, ya las partículas a aumentar la temperatura por la teoría cinética se mueven más, entonces ya eso crea un grado de desorden mayor que a una temperatura menor. Y de hecho, esto está muy relacionado con esto. O sea, que si yo tengo aquí esto a una temperatura T1, y usted va calentando, aquí se van moviendo las partículas hasta el momento en que eso se funde. O sea, que sería el caso que está acá en la figura A. Entonces, la entropía de un sistema a una temperatura más alta es mayor que la entropía de un sistema que está a una temperatura más baja. La temperatura 2 sería mayor que la temperatura 1. Bien, así que estamos relacionando, digamos, la entropía con el enunciado de la primera ley. Yo aquí, entonces, se han medido entropías, pero voy a definir, y quizás me adelante para no hacerlo. Yo he tratado de hacer la presentación en el mismo orden que está en el texto, pero definitivamente tengo que saltarme y definir la tercera ley. ¿Dónde la está? Por acá adelante. Sí, la tercera ley de la termodinámica, ¿qué dice? La tercera ley de la termodinámica, y me he ido hasta acá para tratar de definir, y de entender por qué algunas entropías tienen valor. No, dice la tercera ley de la termodinámica, el enunciado es el que está aquí, la entropía de una sustancia cristalina perfecta es cero a la temperatura del cero absoluto. ¿Qué es el cero absoluto? Cero grado Kelvin. ¿Qué significa esto? Que yo debo tener un cristal perfecto. Si usted lleva a cero grado Kelvin, o sea, menos 273 grados centígrados, esa es la temperatura del cero que llamamos cero absoluto. Se supone que allí la sustancia está en un ordenamiento, en un ordenamiento donde solamente hay un microestado, un solo ordenamiento posible. Y si solo hay un ordenamiento posible, tal como está aquí, su entropía sería logaritmo natural de uno, logaritmo natural de uno es cero, y no importa cuánto valga acá, entonces eso nos da cero, así que la entropía es cero. Pero a cualquier otra, a medida que usted aumenta la temperatura, entonces obviamente, y lo que uno asume, es que a cero grado absoluto no hay ni vibraciones siquiera, o sea, ya las vibraciones están prácticamente, o sea, que no hay ningún tipo de movimiento entre las partículas que forman el cuerpo o el sistema, todo el sistema a esa temperatura. Vamos a suponer una, si yo hablo de una molécula, o sea, que las mismas moléculas estarían prácticamente inmóviles, ningún tipo de movimiento, ni de vibración, ni de traslación, ni de estiramiento de ningún tipo, los estiramientos son vibraciones, así que no. Así que eso es lo que tenemos aquí, entonces hay un solo ordenamiento, por eso llamamos una sustancia cristalina perfecta, o sea, habría un solo microestado, y por definición que acabamos de ver, de entropía de manera matemática, entonces el logaritmo de uno es cero, entonces aquí está. Ahora yo puedo entender, ¿qué pasa? El cero absoluto es la temperatura de referencia, que llamamos, y que dio lugar a la escala Kelvin, de temperaturas. A cualquier otra temperatura por arriba del cero grado Kelvin, o sea, que sería lo normal, o sea, las temperaturas, entonces ya va a haber un grado de movimiento, de vibración, entonces ya no puede ser, ya no vamos a tener un solo microestado, o sea, ya deja de ser la sustancia cristalina perfecta, y ya va a empezar a tener distorsiones el cristal, y ya entonces los ordenamientos no son únicos, y entonces aquí esto no va a ser uno, ya va a tener un valor mayor que uno, y obviamente entonces ya la entropía no es cero, y por eso aquí lo ponemos aquí, a cualquier otra temperatura mayor del cero absoluto, entonces la entropía es mayor que cero, o sea, sigue el principio de la definición que vimos de la segunda ley, que la entropía del universo, la entropía de los sistemas está en aumento, así que eso lo podemos, digamos, interpretar aquí con la expresión matemática que define la entropía. Entonces, una vez que hemos definido, que hemos visto el enunciado de la tercera ley, y visto que a cualquier hora, a cualquier temperatura diferente del cero absoluto, entonces la entropía ya no es cero, es mayor que cero. Bien, así que esto lo podríamos considerar, inclusive usted podría pensar, bueno, esta tercera ley es un poco teórica, podría aceptarse esa suposición, pero nos permite entonces definir, vamos ahí, teníamos que ir acá, aquí, la entropía de un proceso, en un proceso, la entropía del universo aumenta en un proceso espontáneo, y se mantiene constante, bueno, esto es también más de, un poquito más de lo mismo, pero dejemos el equilibrio para un momento posterior, dentro de un ratito, ok, entonces aquí lo que quiero hacer énfasis ahora, es que se fijen que en la tabla del texto 17.1, todo lo que aparece aquí en azul, en esta presentación, es lo del texto, ya ustedes saben, están relacionados con estas tablas del texto, entonces, qué detalle interesante hay aquí, aquí tenemos por ejemplo, la forma natural del, del, del carbono grafito, entonces ya la entropía de un elemento, no es cero, lo mismo que para el bromo en estado líquido, que es la forma natural del bromo, ya no es cero, ya hay un valor de entropía, la entropía se expresa, en Joule por grado Kelvin por mol, y, este S con ese cero, ahora le ponemos un, ya ustedes saben, significa entropía en estándar, así como cuando ponemos, H, delta H cero, es entalpía estándar, y si le ponemos una F abajo, deformación, entonces la entropía ahora, sí, de la sustancia en su forma natural, no es cero, tiene un valor, ¿Por qué? Porque, la temperatura, la que la tenemos, no es cero Kelvin, entonces, no es un cristal perfecto, eso lo podemos ver aquí, fíjense, ya en, en mediciones de entropía, aquí, el carbono diamante, es 2.4 Joule, por Kelvin por mol, mientras que el carbono grafito, es 5.69, es mayor que la del carbono diamante, ¿Por qué? Porque el carbono diamante, sí, es un, el sólido, de esta forma, lo trópica de carbono, es más ordenada que esta, así que si es más ordenada, entonces, tiene una entropía menor, que el sistema más desordenado, ¿Sí? Fíjense que yo uso indistintamente, el ordenado o desordenado, ¿No? Si esto es menos ordenado, es más entrópico, si esto es más ordenado, es menos entrópico, porque esto, tiene una estructura cristalina, más ordenada que esta, ¿Sí? Y hay menos posibilidades, de, de, de movimiento, de las partículas, de los átomos, en este caso de carbono, ¿Ok? Bien, entonces, si ustedes ven, pues, así mismo, como hay tablas de entalpía, que vimos en la, en el capítulo 6, en la primera ley de la termodinámica, hay tablas de entropías estándar, entendiéndose por entropía estándar, bueno, lo que acabamos de, definir, que están, estos valores, calculados, pueden ser medidas también, experimentales, pero basados en, en el, en el principio de la tercera ley de la termodinámica, que es que, para que sea cero, yo debo tener un sistema cristalino perfecto, y a cero grados Kelvin, ¿Ok? Esa medida, a esa referencia, ¿Ok? Y aquí hay, en la, en, aquí hay algunos ejemplos, ¿No? Entonces, al igual que trabajamos con tablas, si yo tengo una reacción química, donde tengo reactivos y productos, yo puedo entonces, si tengo las tablas de entropía, ver cuál sería el cambio de entropía del sistema, y eso lo vamos a ver dentro de un momento, ¿No? Ahora, ya hemos visto que, a una temperatura, el orden puede ser, digamos, un valor dado, pero si la temperatura aumenta, obviamente el desorden cambia, y en base a la definición de entropía, de, perdón, de, de la tercera ley, a cualquier otra temperatura, hay un valor, entonces, está, la entropía o desorden, está, depende, depende de la temperatura, ¿No? Entonces, aquí hay una definición, ¿Sí? Que, para, si yo tengo un sistema, aquí basado en esta figura, que está acá, Si se desprende calor, ¿Qué va a pasar con los alrededores? Los alrededores, van a aumentar de temperatura, y entonces, su entropía aumenta, y en el sistema, aquí tienen, pierde calor, ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, si su temperatura baja, al perder calor, el sistema, entonces, tiene una entropía menor. O sea que, y, acá, por otro lado, en el caso contrario, ¿No? Sería el caso contrario a esto, si el sistema absorbe calor del universo, de los alrededores, ¿Perdón? Eso quiere decir, entonces, que el sistema aumenta, va a aumentar de temperatura, o al absorber esa energía, las partículas que estén aquí, tendrán un movimiento, que entonces, el sistema va a estar más desordenado. O sea que, la pérdida, aquí, de calor, ¿Sí? va a estar asociada, a, el desorden, de las partículas, o sea, a la entropía. Y entonces, podríamos decir, si yo tengo, que hay, el, la entropía, de los alrededores, va a estar dada, por la, va a ser igual, a la disminución, de la entropía del sistema, a esa temperatura. Entonces, se define entonces, de esta manera, o se relaciona, la entropía de los alrededores, con la entropía de, el sistema. Y la entropía del universo, sería la suma de la entropía, de este sistema, el sistema, más los alrededores. Eso es el universo, el universo es el sistema, más los alrededores. Bien, ¿eso por qué? Porque bueno, vamos a, a ver aquí, ya está la, la definición de la tercera ley, que acabamos de ver. Y ahora, la definición, de la entropía, de los alrededores. Entonces, ¿qué, qué va a pasar? Que cuando nosotros, tenemos aquí, ¿sí? En esta, expresión matemática, que está aquí. Si yo quiero expresar, ¿qué pasa en el universo? ¿No? Entonces, sería la suma, de los alrededores, más el sistema. Eso es lo que plantea, se plantea aquí, ¿no? La entropía del universo, es la suma, de la entropía, del sistema, más la entropía, de los alrededores. ¿Ok? Eso lo tenemos aquí. Y por la definición, de la segunda ley, de la termodinámica, la entropía, del universo, está en aumento. O sea que, es mayor que cero. ¿Ok? Y eso lo tenemos aquí. Esto que está aquí, es, teniendo en cuenta, el sistema, y los alrededores, aplicar, la segunda ley, y de la termodinámica. Y no es más que eso. Entendiéndose por universo, repito, el sistema, más los alrededores. Entonces, la entropía del universo, es la suma, de la entropía, del sistema, más los alrededores. Y eso debe ser mayor, que cero, de acuerdo, a la definición. Aquí entonces, yo tengo, la entropía del universo, en función de, el sistema, y de los alrededores. Lo que vamos a hacer, es un ajuste matemático, y poner que, este, miembro de la derecha, de esta igualdad, sea, esté en función, de solo del sistema. Entonces, como, el, desorden del sistema, con respecto a los alrededores, estaba relacionada, y lo veamos, por eso lo pusimos acá, en este esquema, que está aquí, por esta relación matemática, o sea, el, la variación de, del orden, o el cambio de entropía, para hablar ya, en entropía, perdón, para hablar ya con propiedad. El cambio de entropía, en los alrededores, se relaciona con el sistema, por, la disminución de la entropía, del sistema, sobre la temperatura. Entonces, si ahora, en vez de, en la ecuación, que tenemos aquí adelante, en vez de poner, la entropía, de los alrededores, ponemos, déjenme ver, si yo puse eso bien, sí, sí, está bien, sí, está bien, ok, aquí, aquí hay un error, no es delta S, sí, es delta H, sí, disminuye, entropía de los alrededores, aquí, esto, esta, esta entropía, está en función de la energía, que absorbe, porque la energía, va a estar dada, si se me, si hace a presión constante, como, esto es delta H, y de ahorita, lo vamos a verificar, aquí me equivoqué, ok, ahí me equivoqué, me equivoqué, feamente, de él, S, y en realidad, H, tal como está aquí, la entropía, de los alrededores, es igual a menos, la energía, del sistema, sobre la temperatura, ¿no? Donde, es, allá en el esquema, decía calor, y si el calor está medido, a presión constante, lo llamamos delta H, entonces, los alrededores, sí, cuando absorben calor, ese calor, lo absorben, digamos, en forma de energía, expresada, digamos, si se medía presión constante, es delta H, ya eso lo vimos, en la presentación anterior, por grado de temperatura, definiendo así, la entropía, entonces, yo tengo entropía del sistema, más entropía de los alrededores, y la entropía alrededor, es el calor que pueda, liberar o absorber el sistema, sobre T, es mayor que cero, ahora, entonces, este término de, la derecha, de esta expresión, de la segunda ley, de la termodinámica, que habla de entropías, la tengo en función, solo del sistema, aquí del lado derecho, ahora, entonces, ¿qué pasa, ahora, si yo, multiplico aquí, por menos uno, lo que vamos a hacer, es un artificio matemático, para introducir, o definir, otra propiedad termodinámica, que es la energía libre de virus, si yo multiplico esto, por menos uno, entonces me queda, temperatura por, y multiplico acá, esta expresión, la multiplico toda por T, para eliminar los denominadores, o sea, para que, tenga entonces, no tenga denominadores, tendríamos, T delta S, aquí multiplico todo por T, me queda T delta S, T delta S del sistema, y aquí, menos delta S del sistema, ¿no? Entonces, si ahora yo multiplico por menos uno, sí, menos T delta S del universo, entropía, del cambio entropía del universo, que debe estar en aumento, entonces, ahora menos, el T delta S del sistema, menos delta H del sistema, y como multiplique por menos uno, entonces, esto cambia, en vez de ser mayor, ahora va a ser menor, porque si ahora, lo multiplique por menos uno, los números positivos, son mayores, que los números negativos, entonces, esto, tiende a ser cero, para explicarlo, de una manera sencilla, entonces, esto, en vez de ser mayor que cero, va a ser menor que cero, ok, entonces, decíamos que en los procesos espontáneos, la entropía del universo, está en aumento, pero ahora, cuando lo multiplicamos por menos uno, vamos a definir, que, en vez de poner aquí, el descenso, si ustedes quieren, de entropía del universo, cuando esto es positivo, entonces, este término es negativo, o sea que, en un proceso espontáneo, que es que la entropía, sea positiva, entonces, este término se hace negativo, este término lo vamos a llamar, entonces, va a ser la suma de, estas dos expresiones de la derecha, los dos parámetros que están aquí a la derecha, entonces, t delta s, menos t delta s, ponemos entonces el positivo, el que tiene el signo más adelante, entonces, delta h del sistema, menos t delta s del sistema, esto que está aquí, estos dos términos, la suma de dos propiedades termodinámicas, del sistema, me va a definir, otra propiedad termodinámica, del sistema, así, la suma de dos números, da otro número, o la suma de dos propiedades termodinámicas, entropía, y entalpía, me va a dar otra propiedad termodinámica, que llamamos, energía libre de Gibbs, delta g del sistema, y va a estar, va a ser del sistema, ya no voy a tener universo por un lado, y sistema por el otro, entonces, quiere decir que, la entropía, perdón, la energía libre del sistema, va a ser igual, a la diferencia entre, la entalpía, y, un término que tiene que ver, con, el desorden, u orden del sistema, entonces, a, esta sería, o sea, del total de energía, asociado a un sistema, a presión constante, que es delta h, usted le, tiene que restar, una cantidad de energía, que está asociada, al ordenamiento, del sistema, que usted no lo puede usar, así que, cuando usted le resta eso, es la energía, que le queda disponible, para poder realizar trabajo, por eso, entonces, a esto se le llama, energía libre, pero como estamos hablando, aquí estamos utilizando los delta, entonces, hablamos del cambio, en energía libre, entonces, esto que hemos resaltado aquí, en este recuadro, que es tratar de, usar, en vez del criterio de entropía, un criterio, sí, basado, solo en el sistema, porque está aquí, el criterio estaba en, de entropía estaba, el sistema y los alrededores, que es la entropía del universo, ahora lo hemos puesto, en una expresión, donde todo está en función, solo del sistema, no está en los alrededores, entonces, yo puedo usar esto, ahora como criterio, de los procesos espontáneos, esto es un proceso espontáneo, en términos de la entropía del universo, ahora, este va a ser mi criterio, en función del sistema, solamente, y es la energía libre, y entonces, la energía libre, que la hemos igualado, a este, menos T, delta S del universo, sí, es menor que cero, o sea, que un proceso espontáneo, es un proceso, donde delta G del sistema, es menor que cero, o sea, es negativo, ok, si delta G, es mayor que cero, entonces, si la energía libre del sistema, es mayor que cero, entonces, el proceso no es espontáneo, ok, porque, ahora, analicemos esta misma expresión, que está aquí, si la entropía, si la entropía, aquí, ahora, la energía libre, va a depender de, la relación que haya, entre, la entalpía, y la entropía, y como la entropía, está antecedida, por, el valor de la temperatura, a la que estoy, entonces, si yo cambio la temperatura, esto cambia, y obviamente, el delta G puede cambiar, o sea, que la espontaneidad, de un sistema, puede, cambiar, si yo, cambio la temperatura, asumiendo, que la entropía, y la entalpía, no cambian con la temperatura, cosa que no es correcto, ustedes, ustedes van a ver, a estos grados básicos, uno usa esta ecuación, que se conoce como, la ecuación de Gibbs-Hell-Moss, como si, este término, y este término, la entropía, y la entalpía, no cambiasen con la temperatura, pero si cambian, lo que pasa, es que en un rango, digamos, en un intervalo dado, la variación puede ser, digamos, despreciable, con respecto a la variación, de la temperatura, o la variación, de la energía libre, entonces, eso nada más, para hacer una aclaración, que hay que tener en cuenta, esa suposición, ¿no? Y así entonces, nosotros podemos, entonces, tener, al igual, para una reacción, medir la energía libre, se puede, también medir experimentalmente, y la energía libre, estándar de formación, entonces, así como tenemos entalpía estándar, ahora vamos a tener, y tenemos también entropía estándar, para una reacción, tenemos energía libre estándar, para un proceso, si es la formación de un compuesto, la energía libre de formación, de un compuesto, o de una sustancia, y el cambio de energía libre, de formación, para una sustancia, se define como, el cambio de energía, cuando se forma un molde compuesto, a partir de esos elementos, hay tablas, aquí nada más, hemos puesto, digamos, de manera general, como lo presenta el texto, y se asume, otra vez, que la energía libre de formación, de los elementos, en su forma natural, es cero, ¿ok? Al igual que la entalpía, recuerdo, y entonces, si tenemos una ecuación aquí, podemos calcular, si yo tengo una tabla, donde aparezcan, todas las sustancias, que participan, en la reacción aquí, entonces, yo puedo hacer, aplicar, de manera análoga, como hicimos, con la entalpía, de formación, de la sustancia, la entalpía, de la reacción, a partir de la entalpía, de formación, de la sustancia, ahora, en vez de la entalpía, la energía libre, de la reacción, va a estar dada, en función de, la diferencia, entre la suma, de la energía libre, de formación, de los productos, menos, la suma, de la energía libre, de formación, de los reactivos, obviamente multiplicado, por los coeficientes, que balancear la ecuación, porque generalmente, también se da en, kiloyoules por mol, y entonces, como si no es un mol, si no hay coeficientes, aquí hay que multiplicarlo, por ese coeficiente, así que, en el apéndice 3, del texto, entonces, están las, energías libres, de formación, de una serie, de compuestos, y estos son, esto, usted, estas tres propiedades, energía libre, entropía, y entalpía, se consideran, lo que llamamos, funciones termodinámicas, o funciones de estado, y usted puede, entonces, en una tabla, de, en los apéndices, de los textos, generalmente, aparecen tablas, de funciones termodinámicas, dicen, y, esas funciones termodinámicas, son estas tres, entonces, está la entropía, la entalpía, y, la energía libre de GIF, de las diferentes sustancias, ¿no? Eso es lo que está aquí, en la, que dice aquí, en el apéndice 3, se recoge algunos, ahorita vemos, para ver si, qué sustancias tenemos. Ahora veamos, vamos a analizar, la expresión, de la energía, libre de GIF, en función, de la entalpía, y la entropía, esta ecuación, se conoce como, la ecuación, de GIF, Hemsworth, los dos, grandes, eh, investigadores, de termodinámica, eh, uno, la, uno, por ahí, una constante, de Boltmann, y, pues, aquí, en honor a él, se establece esto, que estudió mucho, también, eh, procesos termodinámicos, y, esta expresión, entonces, lleva el nombre de los dos, ¿ok? A ver, aquí, entonces, vamos a analizar esto, ¿qué pasa con el símbolo de delta G, dependiendo de las caras, los símbolos de delta H, y de delta S, si dos, si esto es positivo, y esto es positivo, ¿sí? Entonces, obviamente, la, como esto, este es un signo de operación, la magnitud, del proceso, la reacción se da espontáneo, a altas temperaturas, ¿por qué? Porque si esto es positivo, y esto es positivo, entonces, este término, cuando lo multiplico por menos, T va a ser negativo, así que, cuando la T es grande, entonces, el valor absoluto de este término, va a ser mayor que el valor absoluto de este término, y como está antecedido por el símbolo menos, delta G va a ser negativo, por eso es que la reacción se da espontánea, a altas temperaturas, a bajas temperaturas, este término es menor que esto, entonces, el símbolo delta G depende de delta H, eso es lo que debe decir aquí, la reacción es espontánea, en dirección inversa, bueno, no, vamos a suponer el caso de la fusión, de la descomposición, perdón, del óxido de mercurio, ¿sí? Este proceso, a altas temperaturas, es espontáneo, pero a bajas temperaturas, ¿no? ¿Ok? Eso es, estos ejemplos que están aquí, están dándose para entender un poco, lo que queremos decir aquí, con los símbolos. ¿Qué pasa ahora si en la entalpía, el proceso es endotérmico, o sea, el tacho es positivo, y la entropía es negativa? O sea, un proceso donde, por ejemplo, usted pasa de un sistema gaseoso, a un sistema, donde hay menos moles de gas, o hay otros líquidos, ¿no? El orden, el desorden disminuye, ¿no? Entonces, si esto es positivo, ok, si el del tacho es positivo, y esto es negativo, entonces, menos por menos da más, ¿sí? Y como esto es positivo, entonces, delta G va a ser positivo. Así es, eso es lo que lo tienen aquí. Delta G va a ser siempre positivo, así que la reacción va a ser, es espontánea en el sentido contrario. O sea, que la reacción en ese sentido, no va a ser espontánea a ninguna temperatura. La reacción espontánea es la reacción contraria. Recuerden que si una función termodinámica, tiene un signo en este sentido, en la reacción inversa, tiene el signo, el mismo magnitud, pero en signo contrario. Eso se mantiene igual que lo que vimos para delta H en el capítulo 6, aquí para delta G y para delta S también. Y así sucesivamente, si la entalpía es negativa, si esto es negativo, y esto es positivo, ¿sí? Entonces, todo el término va a ser negativo, así que delta G va a ser siempre negativo, así que esa reacción será espontánea a todas las temperaturas. ¿Ok? Si esto es negativo y el delta S es positivo, y eso es lo que tenemos aquí, por ejemplo, la descomposición del peroxido de hidrógeno, o sea, de la oxigenada, es espontánea, allí, a cualquier temperatura, entonces la reacción opuesta va a ser no espontánea. ¿Ok? La reacción procede, o sea, si ambos son negativos, si la entalpía es negativa, y la entropía es negativa, entonces este término, cuando lo multiplique por este menos, por menos, más, entonces, ¿qué pasa? Que la reacción procede espontáneamente a bajas temperaturas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esto es negativo, y esto, entonces, al multiplicar por lo menos, se hace positivo, entonces, este término, dependiendo del, cuando lo multiplique por T, si este es bajo, entonces, la magnitud de esto es menor que esto, entonces, depende del signo de esto, que es negativo, va a ser espontánea. Pero, cuando aumente la temperatura, entonces, alta temperatura, la reacción va a ser no espontánea, o sea, que la reacción espontánea es la reacción inversa. Y aquí hay un ejemplo, o sea, lo que sucede es que este análisis que ponen aquí para delta G, está en función de los ejemplos que están aquí, por eso, entonces, hablan qué reacción es la que se hace espontánea, ¿no? Yo creo que está claro, pero es, digamos, haciendo el análisis de los signos de delta H y de delta S, ¿sí? Y, entonces, para ver el símbolo de delta G, que es el que da la espontáneidad, y ese símbolo de delta G depende de la, de esta suma aritmética aquí, bueno, ahí en el resto de esta expresión, en el parámetro, en el, digamos, en el miembro de la derecha de la igualdad. ¿Ok? Bien. Profe, dígame. Cuando, cuando se refiere a la, a que la reacción es espontánea, ¿a qué se refiere con, con espontánea? ¿Qué va en ese sentido sin que usted haga nada? O sea, debe ocurrir, debe ocurrir siempre. Lo que vamos después a ver en la próxima semana es que otra cosa es, ¿qué tan rápido va a ocurrir? La termodinámica no da eso porque la termodinámica nada más habla de la situación final e inicial, por eso tenemos aquí los parámetros, la expresión aquí como variación delta, ¿no? Así que, espontáneo significa que la reacción va a ocurrir. Por ejemplo, dice aquí, la reacción, vamos a, la espontaneidad, o sea, que la reacción proceda por sí sola. ¿Ok? O sea, que cuando tú la pones, echa a andar. O sea, va a ocurrir, la reacción va a ocurrir. Que ocurra de una vez o eso, la termodinámica no nos dice eso, simplemente nos dice, esa reacción debe ocurrir. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, cuando la reacción siempre va a ser espontánea, o sea, la reacción procede espontáneamente a, ¿dónde está aquí? Aquí, por ejemplo, esta ecuación, la descomposición térmica del peroxido de la solución de la oxigenada, ¿no? Esa reacción no importa, sí, esa reacción tiene una entalpía negativa y una entalpía positiva. ¿Ok? Según lo que tenemos aquí. ¿Sí? Delta S es positiva, de acuerdo al análisis que hacen aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que esta reacción es espontánea. Sí, la reacción es espontánea. O sea, que esto se debe descomponer. ¿Sí? Y eso usted lo ve. Si usted no va, sin hacer nada, el agua oxigenada se está descomponiendo. Y al cabo de cierto tiempo, usted en ese recipiente no tiene agua oxigenada, lo que tiene es agua simplemente, porque se ha descompuesto toda. ¿Ok? Y el oxígeno se escapa. ¿Ok? Se escapa el oxígeno y entonces, este, el agua, el agua ya no es agua oxigenada, sino que simplemente agua. ¿Ok? Entonces, espontáneo significa eso, que esa reacción va a ocurrir por sí sola, sin necesidad de que usted tenga que inducir, o sea, aplicar una energía, o sea, ella debe ocurrir, porque el estado energético, la energía libre de los productos va a ser menor, o sea, va a ser menor que la de la energía libre de los reactivos, y entonces el delta G es negativo. Y si el delta G es negativo, entonces la reacción es espontánea. O sea, la espontaneidad le da esta expresión. Entonces, dependerá también de la temperatura, por eso hacen este análisis, ¿no? Aquí, ¿qué pasa a una temperatura baja, o a una temperatura alta? ¿Qué? Porque fíjense que en esta expresión, independientemente de estos ejemplos que están aquí, el delta G es la relación entre la entalpía, menos el término que tiene que ver con la entropía, T delta S. Sí, este es un término de energía también. Cuando usted multiplica esto, delta S por T, este es un término de energía. O sea, que a la energía total del proceso, usted le tiene que restar la energía asociada al aumento o disminución del desorden, que no lo puede utilizar. Y eso es lo que da el criterio de si el proceso va a ocurrir o no. O sea, delta G. O sea, la función que da el criterio de si una reacción va a ocurrir por sí sola o no, es delta G. Por eso se hace este análisis que está aquí, pero obviamente este análisis está asociado, a esto que está aquí, aunque también está relacionado a esto, ¿no? Porque lo que pasa es que lo puede confundir es que dicen aquí que la reacción, es la reacción inversa, es la que es espontánea o no es espontánea, porque están aplicando la interpretación que está aquí a esta reacción que está aquí, a estas reacciones que están aquí. O sea, que la reacción inversa se vuelve espontánea. O sea, que cuando yo aumento la temperatura, entonces la reacción espontánea es esta, no la que está indicada aquí. O sea, la descomposición del cloruro de amonio, no la formación del cloruro de amonio. ¿Ok? Bien. No sé si le respondí. ¿Quién me preguntó? ¿Fue...? Sí, profe. Sí me respondí. Ok, Isaac. Bien. Vamos a ver, entonces... Esta expresión como en su programa, nosotros tenemos que el equilibrio se da después de termodinámica. En realidad, pues los criterios, esta transparencia que acabo de poner, como que ahorita mismo no tendría mucho sentido para ustedes. Simplemente la voy a pasar muy rápidamente para relacionar qué. ¿Ok? Con lo que acabo de analizarse aquí. Si el delta es negativo, entonces ocurre una de las dos reacciones, sea la reacción en este sentido o en el otro. Vamos a ver. A ver, la reacción es espontánea a altas temperaturas. O sea, que cuando este compuesto, ¿sí? Se descompone a altas temperaturas. Entonces va esta reacción. A bajas temperaturas, entonces no se descompone. Entonces, ¿qué es lo que es espontánea? La reacción contraria. ¿Ok? Ese es el análisis que hacen. O sea, que si delta es negativo, la reacción ocurre en un sentido. Si delta es positivo, la reacción que ocurre es la reacción en el otro sentido, no la reacción. O sea, si el delta es esta reacción es positiva, entonces la reacción espontánea es la contraria, no esta que te he indicado aquí. O sea, que estamos asociando cuál es la reacción espontánea, en un sentido o en el otro. Pero, ¿qué pasa? Si delta es positivo, o sea, mayor que cero, ocurre una reacción. Si delta es negativo, la reacción espontánea es la reacción inversa, o contraria. ¿Qué pasa cuando delta es cero? Cuando delta es cero, entonces lo que pasa es que, ni para allá, ni para acá. Eso es un sistema que llamamos en equilibrio, y es lo que vamos a ver en las próximas semanas, con más detalle. O sea que, cuando delta es igual a cero, ¿sí? Entonces, esta expresión matemática que está aquí, esa situación, que va, la reacción en un sentido y en el otro, se igualan, eso lo llamamos el equilibrio. Y eso lo vamos a ver en las próximas semanas, ¿no? O sea, la relación entre las cantidades de producto y reactivo, que es lo que llaman Q aquí. Cuando la situación es que, la energía libre de la reacción a cualquier temperatura es cero, entonces, la expresión que relaciona delta G con la relación de reactivos o producto, o sea, lo que llamamos equilibrio, ¿sí? Pero que a cualquier temperatura, si la llamamos Q, ahora, cuando delta G es cero, entonces Q se transforma en la constante de equilibrio. Entonces, esta expresión que está aquí, esta que está aquí, se reduce a esto que está aquí. Si es cero, si el cambio de energía libre es cero, entonces, la energía libre de formación, que es a la temperatura de 25 grados, va a ser igual a delta G cero, que es a 25 grados, más RT logaritmo en K, o sea, la relación de producto multiplicado por RT. Y la relación de producto a reactivo, ahora no la llamamos Q, sino K, constante de equilibrio. De tal manera que, este término igual a este, así que entonces, si yo muevo esto para acá, o dejo delta G aquí, y muevo esto para acá, me queda que delta G cero, la entalpía estándar de la reacción, va a ser igual a menos RT logaritmo, acá donde K es la constante de equilibrio. ¿Y esto por qué lo decimos ahorita? Bueno, porque cuando veamos equilibrio, yo puedo determinar la constante de equilibrio, si sé el cambio de energía libre estándar del proceso. Entonces, por eso, aquí expresamos la relación entre la energía libre y el equilibrio químico, ¿ok? Entonces, tengo esta expresión que la iremos a aplicar por allá, o sea, que si yo no sé la constante de equilibrio, pero puedo determinar con tablas, que es lo que es el delta G cero. Yo puedo determinar la energía libre del proceso, entonces yo puedo determinar la constante de equilibrio y es una manera, digamos, de hacerlo de forma práctica, ¿no? Pragmática, no práctica. ¿Sí? Yo puedo calcularla K si sé la delta G o viceversa. Si tengo la constante de equilibrio, también puedo saber la energía libre. Pero la energía libre la puedo, es más fácil, es más difícil calcular K experimentalmente. Entonces, si yo me sé ya, si yo tengo a mano los, la, la, el delta G de la reacción, ¿sí? Porque conozco los productos irrectivos, ¿no? Entonces, yo puedo saber cuál es la constante de equilibrio. O sea, que cuando la energía libre es cero, entonces, la constante de equilibrio la puedo determinar por el cambio de energía libre estándar de la reacción. O sea, a 25 grados. Esto es a cualquier temperatura. A cualquier temperatura el delta G es mental pi a 25 grados más este término que tiene que ver con la relación reactivo, productos reactivos. Y que si es 25 grados, entonces, llamamos, si delta G es cero, perdón, entonces, esta delta G a 25 grados se iguala a esto y puedo utilizar esta expresión que está aquí y obtenerla constante de equilibrio a partir de la energía libre. ¿Ok? Eso lo vamos a ver cuando, con más detalle, cuando veamos equilibrio químico en las próximas semanas. Y con eso, más o menos, es el grueso de la presentación que está en el texto. ¿Ok? En el texto tienen ustedes, digamos, en el capítulo 17 esto. Lo que yo voy a hacer ahorita mismo es que les voy a dar un receso para buscar, voy a una pausa para buscar un par de ejemplos relacionados a esto. Gracias. 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 Gracias.